muy buenas amigos arranca nueva temporada en rojo amarillo y verde un programa que nació allá por el 2012 y con el que pretendemos concienciar informar y sensibilizar en todo lo que concierne a la seguridad vial hoy vamos a comenzar de una manera especial no vamos a estar en la calle estamos aquí en los estudios de esta casa de onda algeciras televisión con una tertulia interesantísima que va a estar moderada como no podía ser de otra forma por nuestro compañero juan cózar responsable de educación vial de la policía local de algeciras nuestro compañero que ya está preparado con unos invitados de lujo no es así juan cózar pues sí rocío ya estamos aquí de nuevo un nuevo curso escolar un nuevo año nuevas ilusiones nuevos objetivos que en realidad se repiten un año tras otro siempre el objetivo siempre va a ser el de llevar la seguridad vial a todos nuestros vecinos una seguridad vial para individual que cada uno controle su propia seguridad va va a repercutir en el colectivo por lo tanto siempre vamos a tener una una mejor convivencia y y vamos a estar muchísimo mejor en nuestras ciudades nuestra movilidad en nuestro día a día para empezar el año pues hemos pensado convocar una pequeña mesa redonda con unos amigos que me he ido encontrando y que además son personas muy formadas muy muy bien preparadas en todo lo que es la movilidad todo lo que son los accidentes de tráfico y lo que es la seguridad vial sabemos o le vamos a recordar que estamos en la semana europea de la movilidad este año bueno la semana esta se celebra desde 1999 y este año lleva lleva como lema combina y muévete se trata de concienciar y sensibilizar a todos a todas las personas de que el uso de los transportes colectivos el uso de la bicicleta el uso de ir de los pies de ir caminando es mucho más sensato es mucho más eficaz y mucho más rápido es mucho ahorra más y sobre todo también da sostenibilidad a nuestro a nuestro medioambiente por eso en esta semana pues se van a organizar una serie de actos una serie de cuestiones que vamos a ir desarrollando tanto a nivel institucional como a nivel colegio y bueno que ya le iremos dando cuenta de todos nuestros pasos en la mesa pues empezando por una esquina me acompaña mi amiga ana untana ella es psicóloga es pertenece a la asociación recondúcete y que además ella está especializada en la atención a víctimas por accidentes de tráfico su testimonio seguro que va a ser como muy muy impactante a mi derecha tenemos a raquel raquel montenegro que es periodista del diario europa sur y que ha estado haciendo una investigación ha estado buscando un dossier sobre cómo se está comportando la movilidad en otras ciudades en otros municipios y a ver cómo hay cosas buenas que que debemos de copiar y que debemos de de plasmarla en nuestra propia ciudad y a mi izquierda pues tengo también a mi amigo antonio antonio rivas que pertenece perteneciendo al área de seguridad ciudadana es ingeniero de tráfico de nuestro ayuntamiento y que es una de las personas encargadas del plan de movilidad que actualmente se desarrolla en la ciudad y que creo que podríamos empezar por aquí si te parece antonio explicándole a nuestros amigos en qué consiste este plan de movilidad y bueno yo tengo un especial interés en que nos cuente un poco qué es lo que se está haciendo allí abajo por la acera de la marina que hay tanta obra y como yo vivo por allí pues estoy interesado así que cuéntanos un poco cómo se desarrolla este plan gracias desde el área de seguridad ciudadana se está redactando el nuevo plan de movilidad urbana sostenible de la ciudad de algeciras y el plan de mejora de tráfico del barrio de la caridad esto arranca en noviembre del año pasado de 2017 y tiene un plazo de ejecución de un año aproximadamente en este plan de movilidad lo que vamos primero habría que decir que es un plan de movilidad y un plan de movilidad es una herramienta de gestión del propio ayuntamiento para fomentar el uso de transporte más sostenible como ha dicho antes juan pie bicicleta y transporte público y disminuir el del tráfico rodado o sea de los vehículos la finalidad es que andemos más cojamos más el transporte público y seamos más sostenible medioambientalmente como se ha financiado este plan de movilidad pues ha financiado dentro de la estrategia de desarrollo sostenible de usi dentro del objetivo temático número 4 que es disminución de la huella de carbono y en la línea número 5 de movilidad inteligente que estamos haciendo en este plan bueno pues este plan tiene cuatro fases empieza por una fase primera que se llama toma de datos e información previa una fase segunda que es un diagnóstico y análisis de la situación actual una tercera fase que es una elaboración del propio plan y las medidas y actuaciones a realizar conforme a él y una fase 4 que es transversal a las otras tres fases que es la fase de participación ciudadana que es bastante importante de hecho esto arrancó en noviembre pasado con una jornada de presentación de en qué iba a consistir el plan el plan se hicieron unas jornadas en noviembre y una jornada en enero tanto para con grupos políticos colectivos sociales asociaciones de vecinos informando a todos en qué iba a consistir el plan y cómo podían participar en ese plan en ese plan hay diferentes maneras de participar tienen bien asistiendo a donde estamos los técnicos municipales otra que sea que se puso desde el primer día que es una página web municipal que se puede entrar desde directamente desde www.algeciras.es existe un banner que se llama el barrio de la caridad si pincha y puede entrar en el plan de movilidad y puedes hacer todas las aportaciones que tú quieras además es no es no tienes por qué poner tu nombre seas totalmente abierto puedes poner lo que quieras porque la idea nuestra sacar un diagnóstico lo más real posible de la movilidad que tenemos en la ciudad os pido que sigáis eso está totalmente abierto y os pido a todos que participéis lo máximo posible contra más datos tengamos mejor vamos a funcionar en qué situación estamos ahora mismo pues hemos terminado la fase 1 y la fase 2 del plan de movilidad espero a primeros de octubre presentar ya esos datos con la empresa consultora que es epipsa que es la que está realizando el trabajo nosotros estamos llevando la dirección técnica y a partir de ahí salen unos datos para que se empiecen a tomar las actuaciones que consideremos oportunas siempre cumpliendo los objetivos que tiene que tener un plan de movilidad hay muchas principalmente los ejes específicos de actuación son en movilidad motorizada movilidad no motorizada en organización y gestión en aparcamiento y en el transporte público de todo este estudio que se hemos realizado hemos sacado multitud de datos en transporte público taxi transporte inter un transporte urbano interurbano taxi aparcamiento ejes de viario respecto socioeconómico entonces tenemos multitud a partir de ahí queremos sacar qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora está muy avanzado y en líneas generales ese es como está distribuido el plan de movilidad interesantísimo ahora además antonio nos está invitando a todos los ciudadanos a participar plenamente en este plan y es muy importante que se me ha pasado cuando presentemos este plan habrá habrá unas jornadas de presentación a los colectivos a los vecinos y a los colectivos para que participen también sea con los datos que se hagan pueden hacer las aportaciones que consideren oportunas en cada uno de cada una de las medidas o actuaciones que podamos realizar las medidas saldrán plan lo define a corto medio largo plazo medidas a dos hasta de cero a dos años de dos a seis y de seis a diez y obviamente todo dependerá también del importe y de lo que se hagan cada una de las medidas y cosas que sean más asumibles cosas que sean menos asumibles pero la idea es filtrar y que sea un plan de movilidad real y adaptado a la nueva normativa un reto importante y una oportunidad única de que mostremos nuestros propios intereses cada uno de nosotros tanto bueno yo ahora mismo al principio se me viene a la cabeza organizaciones como los discapacitados o personas de movilidad reducida pues es el momento clave de involucrarse en todo este plan y aportar y nos reunimos con ellos a primero de año tuvimos una reunión a lo largo del mes de enero y todos ellos están informados de cómo pueden participar como y pueden poner lo que quieran respecto a cada una de las temáticas que hay dentro de esa página web es muy sencilla utilizar y no y no es nominativa o sea que no te hay que poner nombre y apellido que nadie se asuste ni hay que poner dirección ni nada simplemente poner el comentario que consideren oportuno respecto a la movilidad está en diferentes campos transporte público abarcamiento es lo que ellos quieran magnífico pues vamos a continuar escuchando nuevas aportaciones a la mesa nuestra amiga raquel montenegro ya como antes la presentamos el periodista de europa sur me ha dicho que ha estado investigando dándole vuelta al asunto de la movilidad en otras ciudades como se comportan con respecto a la movilidad especialmente si es segura en si esto es una investigación no muy en profundidad una investigación sobre hacia dónde están trabajando otras ciudades europeas dentro de la mejora de la movilidad urbana en primero creo que habría que contextualizar que tanto el plan de movilidad es interesante plan de movilidad en el que está trabajando el ayuntamiento de las esciras como otros que están elaborando otros ayuntamientos se enmarcan dentro de una estrategia europea la unión europea se ha marcado un objetivo de descarbonización de la economía de reducir las emisiones contaminantes que para 2050 prevén que las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido en un 80% respecto a las que había en 1990 eso implica hacer cambios importantes en la forma en la que nos transportamos en la que nos movemos porque la utilización de los coches de las motos de también de transporte público pero fundamentalmente de transporte privado supone un 40% de las emisiones del total del transporte así que los municipios tienen un papel clave en este momento para disminuir las emisiones contaminantes que estamos emitiendo a la atmósfera y ahí están estos planes de movilidad que se están aplicando en distintas ciudades y muchas iniciativas que son muy interesantes en distintos puntos en un caso que me ha llamado mucho la atención es el de pontevedra que ha sido premiada incluso por su proyecto de ciudad sin coches en la que ha conseguido unos resultados muy buenos desde 1999 hasta aquí han conseguido que un 70% de los desplazamientos que se hacen sean a pie o en bicicleta peatonalizando calles partiendo de la parte del núcleo básico del centro de la ciudad han ido expandiendo la peatonalización de modo que invitan al paseo a la utilización de la bicicleta patines otro tipo de de transporte que no implica un transporte motorizado y eso ha mejorado también la convivencia asegurar al alcalde evidentemente reducido mucho los niveles de contaminación un 70% y ha supuesto ha generado también datos curiosos como que desde durante varios años no ha habido multas de tráfico no ha habido a reducir muchísimo número de accidentes no ha habido ningún muerto por accidente de tráfico en un periodo largo de tiempo ha supuesto una mejora notable en el día a día de la ciudad eso es pontevedra que es una ciudad española de 82 mil habitantes después hay otras capitales europeas que están trabajando en medidas que también parecen muy interesantes en el cinqui por ejemplo que se está trabajando en una aplicación de móvil para que todos los medios de transporte todos los modos de transporte desde caminar a coger el autobús el tranvía el tren e incluso el transporte en bicicleta estén integrados a la hora de poder moverte por la ciudad de manera que como funciona más o menos google maps entiendo porque no visto la aplicación pero en la base debe ser esa tú puedas introducir a donde quieres ir te ofrezca un medio de transporte o varios medios de transporte ya que hablamos de intermodalidad y de combinar medios de transporte y pagar incluso con el móvil los billetes del transporte que vayas a utilizar de manera que facilita completamente al usuario el moverse por la ciudad con de una forma más sostenible y otra ciudad que está haciendo cosas interesantes es parís es una gran urbe millones de personas en la que es complicado mejorar la movilidad hacer hacer grandes cambios y ellos están planteando modificar la trama urbana hasta el punto de cambiar incluso sus plazas para facilitar que sean utilizados por peatones por bicicletas para cambiar el modelo de utilización de la ciudad a una con menos transporte motorizado son algunos de los ejemplos que me encontrado juan que me ha resultado interesante y tanto que lo son es cierto yo además conozco el caso de pontevedra el trabajo que se está haciendo allí y un trabajo de día a día desde hace bastante años pero bueno allí se va andando en cuestión de cinco minutos de una punta a la otra del centro siendo un centro grande se va en cinco minutos pero andando está totalmente prohibida la circulación a motor andando en bici aquí no hay otra se está planteando ahora en muchas ciudades el problema de los vehículos de movilidad personal estos clásicos patinetes eléctricos todo todo esa amalgama que lo hay desde muy pequeñitos que solamente en la plataforma de pie a los grandotes estos que van subidos y ahí la legislación todavía está llegando y vamos a ver cómo queda porque hay algunos aparatos de estos que se están convirtiendo en un auténtico peligro para para los peatones dice pontevedra no tiene no ha tenido víctimas y bueno y eso hay que ese que aplaudirlo y eso hay que ponerlo en valor hace un par de días precisamente pues estábamos preparando el día mundial de las víctimas que será en el mes de noviembre en el tercer la tercera semana de noviembre habrá un día dedicado mundialmente a las víctimas por accidentes de tráfico que siguen siendo muchas siguen siendo muchas a pesar de haber reducido el número en plan general pero siguen siendo muchas y eso es el vértice de una pirámide de lesiones donde lesionados medulares lesionados tetrapléjicos parapléjicos pérdida de miembros pérdida de cuestiones de cabeza en fin aquí todo 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 vale y son muchos son muchas las víctimas por accidentes de tráfico y tenemos que decir como estábamos antes comentando que algo estaremos haciendo bien en la ciudad antonio seguro seguro que algo estamos haciendo bien porque un año más podemos decir que en nuestro casco urbano no ha habido muertos por accidentes de tráfico un año más hemos conseguido que esa cifra roja tan fea tan horrible sea cero y creo que estamos participando de eso todos no quiere decir que ya dejemos de trabajar sino todo lo contrario que tiene que seguir así hablando de víctimas bueno pues ana hontana pertenece a la asociación recondúce te cuyo objetivo único objetivo es llevar la seguridad vial a todos a todos los estamentos y a todos los a todos los ciudadanos ella dentro de la organización pues la la especialista en la atención a víctimas y bueno ana me gustaría pues que comentase un poco tu propia experiencia y un poquito sobre sobre esto que hablamos pues sí juan como has dicho afortunadamente han bajado mucho el número de víctimas pero todavía siguen siendo muchas sobre todo porque en esa pirámide que te has dicho hay muchas víctimas pero luego existen todas las víctimas colaterales que además son invisibles y que no tienen la categoría de ser una víctima porque les ha pasado algo pero cuando tenemos cuando se produce un accidente de tráfico y hay víctimas mortales la persona que ha perdido a ese ser querido un hijo que fijaros que todavía no existe la palabra para definir ese tipo de relación sufre un impacto tanto personal como hacia sí mismo como de de realización hacia hacia todo lo que le rodea este impacto es tan grande que te puede pasar de todo dependiendo de tu personalidad de base si tienes una personalidad base de la tristeza pues seguramente tendrás embotamiento no querrá salir no querrá realizar ninguna actividad o si tu personalidad de base es más activa pues seguramente necesitarás salir y estar todo el día afuera y estar un poco tratando de no vivir tu presente porque es muy difícil vivir sin una persona porque no nos han enseñado a nadie nos ha educado para para el duelo nos enseñan a hacer logaritmos pero no nos enseñan a cómo se manejan las emociones y nos enfrentamos a ella cuando nos pasa y cuando nos pasa lo hacemos como podemos cada uno lo hace como puede y es duro es muy duro son reacciones anormales ante una situación normal o sea lo que te está pasando no te estás volviendo loco estás reaccionando porque es que la situación que estás viviendo no es lo normal y durante un periodo de tiempo esto te puede pasar pasado ese periodo de tiempo que puede ser de seis meses a un año sí las condiciones en las que tú te encuentras siguen siendo difíciles debes pedir ayuda porque además cuando se produce la pérdida durante el funeral todo el mundo se vuelca y un apoyo social inmenso pero a los dos días desaparece todo el mundo y como no nos han educado para ese duelo y así eso llamo mañana bueno y si no ha pasado no a ver si voy a hablar con ella o con él y le voy a recordar a ver si las personas se tiran pensando en sus hijos las 24 horas del día entonces sólo podemos facilitar y normalizar todas esas lo que si queremos ayudar a la persona tenemos que hablar con normalidad de la persona recordándole con normalidad no puede ser que tú tengas un hijo que con 40 años por desgracia desaparezca y de repente nadie hable de tu hijo que ha pasado donde donde he estado yo estos 40 años y donde se me he perdido y necesitamos eso acompañar a la persona porque es la única forma de ir normalizando todo gente que quita todo de la habitación hay gente que la que la deja tal y como está un punto intermedio sería poco lo adecuado para poder gestionar hay gente que se tiene que cambiar de casa porque porque los amiguitos de mi hijo que ya no está siguen creciendo y yo tengo que ver al amiguito de mi hijo todos los días como pasa y mi hijo no crece entonces es una situación dura en la que necesita mucho apoyo social y sobre todo que entendamos que hay que normalizar lo que hay que tratar a la persona y recordarla porque hubo momentos muy buenos si hay que recordar momentos malos también se recuerdan y a partir de ahí pues pues esto nadie te lo va a quitar aunque vayas al psicólogo no te vas a curar pero se puede ayudar a vivir con ello sí claro porque no sólo víctima quien fallece es víctima quien tiene una lesión y es víctima las personas que cuidan de ella de todas formas me quedo con algo que han comentado y que es cierto es para hacernos reflexionar no porque una persona se queda sin padre y dice soy huérfano sin madre y se queda sin marido mujer y es viudo viuda verdad pero se queda sin hijo no hay una palabra que que defina eso verdad eso es duro pues bueno amigos fíjense que lo que hacemos es combinar un poco todo 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 este entramado que se llama tráfico hablamos de movilidad hablamos de sostenibilidad hablamos de ahorro rapidez eficacia y seguridad y los mensajes están claros y contundentes para que cada uno se los aplique los accidentes también en utilizando el pie o la bicicleta suelen ser de menor intensidad que los coches verdad bueno periodistas seguro que te has quedado con alguna con alguna pregunta para para algunos de nuestros amigos por formular y bueno si para empezar con el plan de movilidad del ayuntamiento tengo una duda de esas de esas ideas preguntas cuestiones que plantean los ciudadanos a través de la fórmula de participación hay alguna alguna propuesta que se repitan alguna que esté un poco por encima de la otra en el ranking de peticiones bueno principalmente dentro de la explotación que mucho de la propia página web que me pediría que hubiera más participación de la que hay quizá de la que hemos tenido más entradas respecto a la circulación viaria algunos problemas en intersecciones algunos problemas por semaforización o algunos problemas en el transporte colectivo eso de lo que más hemos tenido pero hemos tenido realmente pocas entradas con la fase que tenemos ahora mismo hemos sacado una diagnosis actual de cómo estamos en todo tenemos una foto de cómo estamos respecto a la movilidad de hecho se hará un sistema de información geográfico lo que queremos poner dónde están todas las plazas discapacitados tenemos todas las cargas donde está todo para que para facilitar a ciudadanos pero realmente donde más problemas hemos tenido en problemas de circulación en puntos concretos que ya los tenemos localizados que seguimos trabajando con la policía local constantemente en motivos de selección yo también al pertenecer a la área de tráfico yo llevo parte de la señalización también con mi compañero manuel rodríguez y estamos constantemente haciendo cosas de hecho hemos hecho cosas importantes en los colegios como paso sobre elevado en todas las puertas de los colegios hacemos con protección civil que colabora con juan seguridad los colegios y vamos avanzando bastante en temas de movilidad pero propuestas concretas las propuestas no están planteando todavía porque empieza ahora esa fase o sea hemos terminado la fase de diagnóstico y ahora vamos a empezar con las propuestas de actuación dentro de los cinco ejes que he dicho antes ahora se plantearán por parte de todo el mundo porque se harán esas jornadas abiertas para todo el que quiera participar de que haga las propuestas y ahí sacaremos las actuaciones definitivas que salgan del plan los medios de comunicación también están invitados por supuesto y que aporten ideas y sobre todo eso esa faceta también es importante porque muchas veces lo hablamos en las mesas de trabajo en las mesas de profesionales decimos bueno es que parece que no hacemos nada y entonces se lo tienes que decir a todos los ciudadanos y para eso os necesitamos a los medios de comunicación que que deis que deis publicidad a lo que se está trabajando y sobre todo a lo que se está haciendo bien verdad pero pero soy un altavoz fundamental en todas nuestras gestiones si ahora cuando vayamos al colegio hacemos una insistencia en en que hay que ir andando en que hay que ir andando los colegios están basados en un mapa escolar donde donde todos los alumnos pertenecen al entorno del colegio no me seguimos sin explicarnos por qué es tan necesario el uso del coche para ir al colegio formándose eso esos cacaos de circulación esas infracciones tremendas de circulación de por llegar a última hora y tal y sobre todo ese peligro ese peligro por eso necesitamos los medios de comunicación creo que en mayor o menor medida intentamos colaborar con la educación vía de los ciudadanos es cierto que quizás salen más las campañas de sanción que otras medidas que se puedan adoptar pero se intenta que en que todos aquellos consejos que pueden repercutir en una manera de la seguridad de los ciudadanos una mejora del tráfico se vayan transmitiendo a través de los medios dentro de esto creo que es pionero dentro de este plan hemos hecho la fase 4 transversal esta de participación hemos tenido multitud de reuniones multitud de reuniones después hay que trabajar y hay que aportar y nosotros yo lo que pido es que aporten mucho y lo hagan todo lo que puedan pues ya precisamente este plan se hemos aquí en esta casa donde la vecina se presentó a las siete meses por ahí y se pidió lo mismo más aportación yo nos va a dar más trabajo pero contra más datos yo tenga en la página web o personalmente o como lo quieran aportar mejor diagnóstico tengo porque al final los diagnósticos se basan en encuestas se han hecho encuestas entonces encuestas y aforos en todos los puntos de la ciudad un número de encuestas y con esos datos son con los que trabaja si en vez de tener mil tengo cinco mil más datos tengo eso está claro entonces esas encuestas están colocadas la página web la gente las puede rellenar y pido la máxima colaboración nos va a dar más trabajo sí pero voy a tener mejor diagnóstico y podremos hacer mejores cosas yo estoy con juan lo que hay que participar porque contra más participe mejor saldrá la asociación está muy visible en nuestra ciudad verdad muy activa pero esta faceta que hoy le presentamos nuestros amigos no no la conocía que si tiene cualquier persona está dentro de ese entorno ha tenido o una víctima que ha tenido un accidente de tráfico necesita una profesional pueden acudir a la asociación cuando lo necesiten además muy fácil de localizar no siempre a través del ayuntamiento a través de la propia policía de la página web a mí me gustaría raquel trasladarte una reflexión que hacen las víctimas sobre todo pasado el tiempo porque esos mil y pico dos mil y pico 16 mil que hemos llegado en algún momento de la historia son números y a ellos les duele mucho que su hijo sea un número que aparezca a lo mejor la foto por desgracia del accidente y unas siglas entonces porque despersonalizamos el accidente y ellos creen que para sensibilizar porque se trata de un poco canalizar esa que puedo hacer ya que he perdido a mi hijo pues a lo mejor voy a canalizarlo a través de la prevención para que no le pase a nadie más que eso hemos descubierto que es beneficioso para las víctimas pero despersonalizar a tu hijo y que sea un número a ellos les duele en el alma que se cuente un poquito la historia para que todos vean que a todos nos puede pasar que ese hijo que ha muerto puede ser el mío o que puedo ser yo que no es que me pasa a mí que es que me puede ir a los míos y yo creo que se puede sensibilizar y ayudar un poco a a que la gente piense verdaderamente esto es un hecho real y podía ser mi vecino como me podía haber tocado a mí eso es cierto creo que muchas veces no no se da más información porque tampoco para un periodista es sencillo acceder a la información personal por protección de datos claro ningún cuerpo de seguridad o de información personal de una víctima de un accidente bueno amigos pues ya hemos arrancado ya estamos en plena en plena campaña 2018-19 y bueno vamos a recorrer toda nuestra ciudad todos nuestros colegios todas nuestras asociaciones que quieran acogernos para tener ese rato de reflexión sobre la sensibilización y el tráfico y bueno si te parece ya podemos poner el semáforo en rojo y ya nos despedimos y así pues a ver rocío si si no si no nos da el cierre venga pues hasta la siguiente gracias gracias a todos vosotros interesantísima la tertulia con esta tertulia arrancamos nuestra nueva temporada en rojo amarillo y verde y como bien ha dicho juan cózar estaremos en colegio en calles intentando cumplir nuestro objetivo que no es otro que informar concienciar y sensibilizar en todo lo que concierne a la seguridad vial así que muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo rojo amarillo y verde nos vemos en el próximo rojo amarillo y verde Gracias por ver el video.